Porque efectivamente con ventanas hay una dimensión muy, muy, muy buena, que es sacar el 54% de, como decía, el óxido y también de los otros contaminantes que son muy graves y que son sulfurosos y que ya se han medido. Hay un avance significativo para la población en ese sentido que no va a estar expuesta a esta porción tan importante de la contaminación. Pero lo malo es que todavía hay tanto desconocimiento de cómo están impactando, no solo las tres termoeléctricas que quedan funcionando, sino las otras empresas que se dedican a la producción de químicos. No hay ninguna capacidad de dimensionar el tamaño del problema que probablemente, dice Matías Azún y muchas otras personas dentro del territorio, que van a venir nuevos episodios, como de hecho ocurrieron la semana justo antes del cierre de ventanas. No sé si recuerdan que fue como el 26 de mayo que hubo otro episodio más. No hay datos confiables que permitan identificar el origen de la contaminación ni la profundidad y el alcance. Se sabe que es mucha simplemente porque la gente se enferma gravemente, ¿no? Todavía hay que lograr que este escenario se cumpla.